Empezaron dos años a dejar su marca Y no son más que huellas de esta realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Y hasta me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Condera puesta es perder para ganar De eso se trata, de equivocarse Y de perder el miedo, querer salvarse De eso se trata La vida misma de mil veces cerrar Y luego perdonarse Y descubrirse valiendo versos Y a nadie llega si por dentro se hace cierto Poner en la cara que eres muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma y la piel Esta piel que se irá Mientras que el tiempo pasa Aún no se vuelve simple Y mira la belleza Aún en la oscuridad De eso se trata, de equivocarse De perder el miedo, querer salvarse La vida misma de mil veces cerrar Y luego perdonarse Y descubrirse valiendo versos Y a nadie llega si por dentro se hace cierto Poner en la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo Sin manchaje Ni color Es el camino de existir De eso se trata El milagro de vivir De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma Permítese cerrar Y luego perdonarse Y descubrirse Valiendo versos Y a nadie llega si por dentro se hace cierto Poner en la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada 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 Gracias por ver el video.